Empezaremos a retornar gradualmente a las condiciones normales de la época lluviosa debido al alejamiento del huracán categoría 4 Michael que para esta tarde y noche estará haciendo contacto con tierra en los estados de Alabama y al noroeste de la Florida. Empezaremos a retornar gradualmente a las condiciones normales de la época lluviosa debido al alejamiento del huracán categoría 4 Michael que para esta tarde y noche estará haciendo contacto con tierra en los estados de Alabama y al noroeste de la Florida. Debido al alejamiento de este sistema, la zona de convergencia intertropical regresa a su normalidad pero debido a los remanentes de humedad, para ahora esperamos que las precipitaciones siempre se elogen en la zona del sur y en la zona del occidente. Teniendo acumulados para el día de mañana, como lo mostramos en este mapa más que todo en la zona cosera desde el centro hasta el occidente y algunos chubascos muy al occidente de Santana y Aguachapán. Las temperaturas siempre muy cálidas debido a la ausencia de nubosidad andarán en los rangos de 29 a 31 grados centígrados y en las zonas costeras hasta 32 y 33 grados centígrados.